La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya en la recta final de la semana, aunque para algunos no se escucharán en otros momentos, esto es la sexualidad femenina, eso sí, ahí no hay pérdida. Y con ustedes les acompaña Tóxico Analista del Grupo Cero, Laura López, desde Málaga. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Y Elena Trujillo, desde allí, de Madrid, ¿no? Desde aquí, de Madrid, sí. Nos hemos tenido las áreas territoriales para que esté cubierta toda España y parte del extranjero, porque sabemos que en México tenemos ahí una comunidad que nos sigue muy importante. Y a ver si van aumentando la de otros países, que se manifiesten, que se manifiesten. Que los hay, que los hay muchos. Claro, que nos escriban a nuestro correo electrónico, lasexualidadfemeninaradio, arroba gmail.com, que dejen su comentario en el canal, que se suscriban, que se manifiesten, se hagan ver. Y hoy tengo, Laura, voy a estropearos el día, o no, o no. En realidad les voy a poner un aderezo especial, porque hoy quiero que hablemos, pero bien, de una cosa que hay un montón de gente... ¿Que hablas bien, Elena? Claro. Del enamoramiento a la madre. La hemos liado. Espera un momento, Elena. Cuando me hablas de eso, lo que se me viene a la mente. Aparece tu madre por ahí. Mira, se me viene a la mente, como te vienen en las películas, la descripción del típico con las gafitas, con los pantalones hasta arriba, la típica también con el pelo, el vestido que le compra la madre, que se ve como muy exagerado, todo muy pegado a la madre, que no puede tener relaciones con otros chicos o chicas, porque está permanentemente cuidando a su mamá. La mamá le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Y claro, cuando dices esa frase, es lo que se nos viene a la mente. Pero claro, sabemos que tampoco, que eso es una exageración, ¿no? Porque en realidad... Eso es una imagen, pero no es una imagen poética. Porque la imagen poética diría que la perla no puede permanecer en la concha, porque entonces no sería perla, porque necesita ir al anillo de la señorita para que sea perla. Entonces, uno tiene que hacer un viaje para, del lugar confortable donde uno estaba, irse a otro lugar que a lo mejor no es tan confortable, pero es real, es conveniente, es adecuado. Y claro, ahí usted dice, ah, Elena, por fin vais a hablar de esto porque es que mi marido está enamorado de su madre. Ahí está la cuestión, que no tiene tanto que ver irse físicamente, que a veces uno puede estar despegado físicamente o incluso esa persona haber hasta fallecido, ¿no?, por así decirlo. Pero es como que interiormente sigue en ti esa madre, que no es tanto esa señora que está ahí, ¿no?, o que estaba, sino esas frases que te transmitía o ese amor al que uno está pegado y que le impide poder conocer al otro, poder ver al otro como una persona diferente, como una mujer, ¿no? Estamos hablando del hombre o la mujer, ¿no?, que a veces le cuesta muchísimo despegarse de esa madre y poder encontrarse con un hombre en su vida, poder tener una relación de tú a tú. Porque está aún pensando en esa madre, no tanto de pensar de... sino que cualquier paso que va a dar lo está comparando constantemente con ese ideal que tiene, con esa sensación de confort de la infancia. Claro, carga de exigencia al otro y es difícil competir con el ideal de esa madre, que en realidad no es esa madre, sino lo que uno le atribuía en ese momento del crecimiento, ¿no?, que no tiene nada que ver con lo real, claro. Y es chungo. Sí, mucho, mucho. Es chungo, digo, porque estamos aquí hablando y parece una cosa así extraña, pero... No, Elena, no es tan extraño porque confiesa, Elena, a que en las terapias de pareja viene mucha gente protestando de su familia del otro, de la mamá del uno, de la mamá del otro y hay siempre una lucha, como el anuncio este que anunciaban con las croquetas, que uno decía, ¿quién hace mejor las croquetas, tu madre o la mía, no? La mía la hace mejor, la mía la mejor, ¿no? Que es como un poco así. Esa lucha de mamás, ¿no? Cuando en realidad no producen la relación. Está en tu madre y el otro en la suya. Y ahí, pues claro, es imposible ponerse de acuerdo. Además, estaba hablando de la madre, pues claro, para un adulto... La madre toca la fibra. Pero bueno, que estamos ahí para ayudaros a aprender a amar a alguien además de a tu mamá. Porque sobre todo hay que decir que no es esa mamá que tienes en tu... donde tú vivías antes o ese que tienes ahí en casa. No es esa mamá. Es ese ideal que uno tiene de una madre que le satisface a todo. O no. Porque también está ese amor y odio hacia esa figura, esa insatisfacción donde uno va hablando pestes de su madre durante toda la vida. Y lo que les venía a decir... Qué pasión, ¿eh? Con la madre. Claro. Lo que les viene a decir... Porque tienes una pasión... Laura, no me dejas hablar. Es terrible. Perdona, perdona. Esto del amor a la madre que tiene su... Claro, es que eso pone pasión, como dice Laura. Es que imprime pasión porque lo vemos en el día a día, en la mayoría de las personas. Pero hay quien lo lleva con sufrimiento. Sufrimiento que no se sufre porque diga ¡Ay, que amo a mi mamá! No. Sufrimiento porque no te llevas bien con ella, porque no te llevas bien con otras personas, porque tienes problemas con tu marido, porque tienes no sé qué... Y tienes como una cantinela diaria de sufrimiento que no es la vida real, que es la vida que está proyectando tu incapacidad de poder despegarte de ese punto de seguridad, de ese punto infantil que fue válido antes, pero que ahora tú ya eres un adulto, una mujer o un hombre que tienen que estar con los ojos bien abiertos, macho, macha, que no te enteras de nada. Bueno, has hablado antes de los problemas de pareja, las discusiones, ¿no? Me ha parecido entender algo de eso. Y claro, muchas de esas discusiones... Lo has dicho tú en realidad, ¿eh? Sí, lo he dicho yo, lo quería decir. Yo te quería interrumpir. Que muchas de esas discusiones no tienen tanto que ver con las personas que están ahí, sino que tienen que ver con esa primera figura amorosa que es la mamá. Incluso ahí Freud lo nombra en la obra, ¿no? Nos dice que en las primeras relaciones a veces son las más ambivalentes, las que están fijadas en ese primer objeto de amor que es la mamá. Aunque estés con un hombre o una mujer al lado, pero en realidad hay veces que en esas discusiones, esas relaciones tan ambivalentes tienen que ver con ese primer objeto amoroso, con el no poder haber amado a tu mamá, haber quedado en esa ambivalencia. Mira, una forma de amar siempre a la mamá de uno, es decir, a esos recuerdos infantiles que formarán parte de nuestro sello, de nuestra impronta, pero creciendo, pero siendo un hombre, siendo una mujer, haciendo tu vida. Cuando un hombre es mujer es cuando ama. Y es a título de hombre que desea. Y ya ha alcanzado un grado de imposibilidad. Posible. Podemos decir que el sujeto psíquico es como un hombre que desea y como una mujer que ama. Recuerdan que les dije al principio, los hombres también estarán interesados por este programa, porque en los hombres también hay una mujer. Y ese es el secreto del éxito. Saber también cuándo dejar salir esa mujer que hay en uno que es diferente a feminizarse, a transmutarse, a trasvestirse, porque ahí, en ese dejar su lado femenino es cuando ama. Entonces, claro, un hombre que puede amar y que puede desear es un hombre de éxito en la vida. Y lo mismo hay que decir de la mujer. cuando la mujer deja que su parte femenina tenga también ese lugar para el amor y pueda desplegar su parte masculina sin someterse a ese amor, a ese hombre que está afuera, que cuando pueda también construir ese lugar masculino, ahí llegan a una mujer. Complejo, ¿eh? Complejo de Oedipo. Claro, construir el lado femenino. Que sí, que la primera mujer que uno conoció dejó su impronta en ti. Pero cada una de las mujeres de la vida que te vas a encontrar son reales, posibles, están ahí y son mucho más interesantes que esa primera mujer que ya no está. Que ya no está. Más vale teta en la mano que siento volando. No es teta en la boca o teta en la boca no cabe en la sopa. No, no, en la mano, en la mano, Laura, la teta, los adultos se tienen en las manos. Así se tocan y se ponen en su sitio y claro, no de la mamá. La mamá, la teta de mamá es de papá o de los hombres que ella quiera. Tú no puedes ser su hombre ni su mujer. ¿Por qué? Porque el mundo está ahí y te espera. y ahí están los caminos, tres mujeres y un camino. No, Laura, tres mujeres y tres caminos. Que no te confundas. Déjame ya. Mamá, déjame. Y no, que me he acordado porque estabas comentando lo de lo femenino en el hombre, ¿no? Pero tiene que ver con la diferencia sexual, el momento en el que ahí incluyes la diferencia de que tu madre no es exacto y potente, no sé qué, sino que la diferencia y te puedes permitir desviarlo a otras mujeres cuando incluyes esa diferencia sexual. cuando te das cuenta de eso y eso también es incluir los femeninos trae la diferencia. ¿Cuándo te has dado cuenta? Mejor no te lo digo, Lena. Eso es algo... ¿Cuánto has estudiado? ¡Uf! Un montón. Lo que dice darse cuenta, psicoanalizarse y darse cuenta. ¡Qué va! No, claro. No, pero no es darte cuenta de tu pensar y tener conciencia de eso, sino que te transformas sin darte cuenta, sin darte cuenta en el sentido que no algo como quien se apunta a conducir, yo que sé, que es el momento que he empezado. O sea que cuando he hecho un proceso me he transformado y sé hacerlo sin darme cuenta que es inconsciente. Pues esto igual, no es que yo lo piense y diga... ¿Cómo te voy a decir una fecha un día? No sé, me he dado cuenta uno ya va haciendo de otra manera, va transformando sus relaciones, su manera de hacer, de trabajar, ahí es donde te das cuenta porque te has transformado en el proceso. Es como si Laura le dijera que ella se ha dado cuenta de que le gusta ser profesora. ¿Ella qué va a saber? Ella no sabe nada. ¿Será que decir no? ¿Que eres la profesora jirafales? ¿Lo dices por mis gafas antirreflejos? Sí. Por la gafas solamente. Si hablada de la tiza que tienes. Vamos que me he dado cuenta que alumno puedo tener más que hijos. O qué mamá estás hoy. Es muy práctico. Es muy práctico. Qué mamá. En México vamos a tener una delegación de hijos criados con letras del grupo cero. Pero tú eres de las mamás que dejan crecer, ¿no? Sí, a ti también te voy a dejar crecer y te voy a dejar que vayas con papá. Yo también te voy a dejar que crezca, Elena. Porque la heterosexualidad es el camino de las diferencias. Entonces es un camino que conviene transitar. Por supuesto. No se puede estar siempre con mamá. Alguna vez hay que equivocarse. Yo sé que como yo no hay ninguna. Pero eso no quiere decir que yo te convenga. Yo no te convengo. Menos mal que ya me di cuenta de eso hace tiempo. Por eso me tiene que pagar a fin de mes. Ya sabes. Déselo en mi cuenta 3, 2, 3, 3, 3. Ah, ese no es el teléfono. No. Pero vamos a darles un correo electrónico. ¿Por qué? Porque esta es una oportunidad para ustedes de estar en un espacio donde se puede hablar. Así que escriban a la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com que es un programa, un espacio para mujeres, para hombres y para dudosos. Que es un lugar donde se trabaja para la salud y donde le vamos a ayudar a orientarles en su próximo movimiento. Es decir, de cómo pueden luego llamar al psicoanalista para comenzar vuestro proceso. Muchísimas gracias, Laura López. Gracias, Elena Trujillo. Atravesando las ondas. ¡Uh! Seguiremos atravesando. Seguiremos atravesando mundos. Seguiremos. Gracias a Clemón Lunís que está ahí trabajando para nuestra televisión, Grupo Cero Televisión y nuestros proyectos audiovisuales. Gracias a todos y a los maestros que como madres nos abren las puertas del mundo para que estudiemos y aprendamos y crezcamos. Nos encontramos el próximo día aquí en La Sexualidad Femenina y gracias por compartir y por acompañarnos. Hasta el próximo día. Besos. La Sexualidad Femenina un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunís aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.